En Azua le dieron el último adiós a una enfermera, un paramédico y la paciente trasladada. Estos murieron cuando iban en una ambulancia y esta se deslizó en el tramo carretero Azua-Baní, donde también resultaron heridas tres personas. Al parecer el chofer perdió el control, estaba lloviendo y había mucha presa. Aquí hay dos culos apegados y la gente nos reduce. Se atraviesa un vehículo, el muchacho trata de no estrellarse, pierde el equilibrio y choca con el palo de luz, entonces que se vira. Y es que gran tristeza ha causado el fallecimiento de la enfermera Yoselis Ramírez de 45 años, el paramédico Jorge Mosquea de 27 y la paciente Susana García de 33, quien presentó problemas después del parto y por esa razón estaba siendo trasladada del hospital Taiwán a un centro de salud en Baní. Supuestamente en la estadística del hospital hay un cuarto de intensivo y eso no funciona. Íbamos hacia Baní, a Agua Viva, a llevarla para un cuidado intensivo. Familiares de Susana denunciaron que tuvieron que sacar su pariente, porque según ellos el hospital Taiwán presenta deficiencia en la unidad de cuidados intensivos. Además tampoco cuenta con una ambulancia. No había cieno ahí, no había cieno ahí no, y mis aficiados se miran desesperados. No había intensivo ahí. En el sistema de salud nacional, especialmente en Asua, que da pena que Asua, siendo el centro del sur, no haya una sala de cuidado intensivo, no haya un intensivista, se pierden tres vidas por falta de que el sistema de salud no funciona. Si en Asua hay, tanto público o privado, un centro de intensivo adecuado con todos los recursos, esas tres vidas no se nos van de las manos. Seguro que no se nos van de las manos. Dos de los tres fallecidos eran del municipio Pueblo Viejo. En este lugar también fue velada la enfermera. Sus compañeras de trabajo lamentan lo ocurrido. Fue bastante devastado, porque mira, buena amiga, compañera. Entonces mira la vida, a darle vida a otro, y mira, entregar su vida en un servicio, que no es fácil. Es muy trabajadora, nunca llegó tal vez a su servicio, y de verdad que es una pérdida invaluable. ¿Cómo sucede este accidente? ¿Qué tal de? Teníamos una paciente familiar de su esposo con una esclancia, y fue trasladada hacia Baní, y entonces ella pidió un permiso para acompañarla, y tuvieron un accidente ahí en la chalca. Con esa tragedia donde murieron tres personas, nueve niños quedaron en la orfandad. Desde Azua, Johan Sinova.